Acuérdate de mí, cuando me olvides, que allí donde no estés iré a buscarte, siguiendo el rastro que en el cielo escriben las nubes que van a ninguna parte. Acuérdate de mí en tus plegarias, y búscame con los ojos cerrados entre la mucha lube solitaria. Yo tampoco te quiero demasiado, como te tomo me duele, como te busco te quito, como me vengo me voy, como me pongo me quito, como te falto te sobro, como me callo te digo, como te pago me cobro, como te extraño te olvido. Por ver volar los peces de colores, Hicimos agujeros en el agua, preocupados en los alrededores, siempre en la dimensión equivocada, Mujer de sombras y melancolía. Volvamos al Edén, que nunca ha sido, a celebrar con las copas vacías, el gusto de no habernos conocido, como te tomo me duele, como te busco te quito, como me vengo me voy, como me pongo me quito, como te falto te sobro, como te falto te sobro, como me callo te digo, como me callo te digo, como te pago me cobro, como te extraño te olvido. Como te tomo te tomo y me doy, como te busco te busco y te digo, como me vengo me vengo y me voy, como me pongo me pongo y me quito. Como te falto te sobro, como te falto te sobro, como me callo te digo, como te pago me cobro, como te extraño te olvido.